Y vamos a empezar hablando del candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, porque después de varios meses de pleito judicial, un tribunal de Nueva York acaba de condenarlo, un jurado integrado por nueve personas, lo acaban de condenar, y estamos viendo a Donald Trump, culpable de 34 cargos. Lo más significativo que hay ahí que se puede hablar de Donald Trump es que es acusado, o fue acusado, porque ya lo condenaron, de falsificar documentos para silenciar a la actriz porno durante la campaña pasada. Recordemos que él ya fue presidente, eso fue en el 2016. La actriz porno se llama nada más y nada menos que Stormy Daniels, que quien fue a quien con todo el equipo de trabajo de Trump le mandaron 130 mil dólares, multiplique por cuatro, son más de 500 millones de pesos, para que se silenciara sobre un berenjenal y una vacanal que armó en el 2006, en un hotel de Nevada, donde él, en una pijama de satín, era castigado y azotado en las nalgas con una revista. Y entonces resulta que como esta gente allá en Estados Unidos, donde nosotros hemos copiado, cómo es que se hace periodismo, tienen que ser completamente impolutos, le iban a filtrar eso en la campaña y él hizo hasta lo imposible para taparle la boca a la actriz porno y eso se le volvió un berenjenal y después, cuando hoy es uno de los candidatos con más posibilidades a suceder al viejito decrépito dinosaurio de Biden, le resulta este cuento. Recordemos que Trump es integrante del partido republicano, que en cierta medida ya se identifican con el rojo, pero son más gozos que cualquiera, rojo y azul, y Biden es de la competencia. Lo cierto es que el próximo 11 de julio a las 10 de la mañana, en otro tribunal de Nueva York, se dictará la sentencia, que se dice hasta ahora, doctor David, que le pueden meter cuatro años de cárcel, pero que como él es un condenado no violento, entonces puede ser escarcelable y por esa razón puede participar de la contienda electoral presidencial que es en el mes de noviembre de la presente anualidad. Falta ver cuál es la otra, la caución que le va a tocar pagar, porque usted sabe que es como aquí también, pero allá es pagando, o sea, con cárcel y metiéndose la mano al bolsillo. Entonces ahí le voy contando, ¿usted tiene alguna impresión sobre eso? No, Rubén, usted lo ha dicho todo, solo pues recordar que se trata de un jurado, 12 miembros, 12 integrantes de un jurado, fueron los que dieron el veredicto en contra de Trump, falta obviamente la condena, como usted lo dice, cuál va a ser el monto de la pena, pero ya el jurado pues sentenció que es culpable, obviamente esto tiene recurso de apelación, tiene recurso de apelación y pues por lo que se ha escuchado hasta ahora dicen los abogados, claro los abogados siempre hablan en favor de su cliente, dicen pues que difícilmente iría tras las rejas, que es muy poco probable que termine pues, que tengamos la foto, que sería primera plana en todo el mundo, del expresidente Trump detrás de unas rejas. De todas maneras no deja de ser una noticia pues mundial impresionante y que coincide con algo Rubén, no estoy diciendo que lo van a condenar, pero que también en Colombia pues tenemos el primer caso del primer expresidente que ha llegado hasta un juicio, hasta ser imputado como es Álvaro Uribe. Es decir, pareciera pues que el mundo se está poniendo serio, ¿no es cierto? Porque uno siempre hubiera pensado, no, el presidente de Estados Unidos es intocable, ¿no? O sí, tiene escándalos como recordará usted el de Nixon, usted no estaba muy joven, usted no había nacido, usted no había nacido yo creo que cuando... Tenía un añito, porque fue en el 73, lo de Nixon fue en el 73. Entonces queda como la impresión de que contra esos grandes magnates y poderosos, como decían por allá hace un año, la justicia para los de Rubén allá no, en Colombia no. Mire que Rubén aquí en Colombia hemos visto presos a Luis Alfredo Ramos, a presidentes del Senado, a congresistas, a ministros, hasta André Felipe Arias. Entonces pareciera ser que eso de que la ley solo es para los de Ruana cada vez pierde como más fuerza, o al menos cada vez hay más ejemplos para mostrar que la regla tiene excepciones. Y esa otra frase tan desastrosa que uno ha escuchado, qué pena que no los mire, porque estaba aquí enviando el link para que la gente nos vea y se conecte, pero esa frase tan desastrosa que también compartíamos o se comparten algunos rincones y mentideros que dicen que la ley a los amigos se les interpreta, pero a los enemigos se les aplica. Entonces yo creo que esto también ya hay que evaluarlo bastante, porque mucha gente de Corbati con mucho presupuesto y grandes fortunas han tenido que desfilar por la picota y por la modelo. Y mire el caso aquí de lo que está pasando en este momento. Gracias por ver el video.